¿Sabéis que ese descubrimiento, ese viajar, ese ir a nuevos lugares refuerza mucho el desarrollo de la creatividad, también refuerza el sistema inmune y que además baja mucho el estrés? Estar viajando y conocer diferentes personas de diferentes culturas que te dan una perspectiva distinta a lo que tú has vivido enriquece muchísimo, nutre muchísimo al cerebro. Me reciben Oto y Fire, que eran dos jamaicanos rastafaris con sus trenzas, sus rastas dentro del gorro, y me dicen, welcome to my supermarket. ¿Habéis hecho amigos o amigas en viajes que mantenéis a día de hoy? Me invito a su casa en Jerusalén y Rivka llevaba un tichel, pues un pañuelo cubriendo su pelo. ¿Habéis tenido un viaje en la que habéis tenido una historia pasional, chulísima, los que estáis por ahí? Ese viaje que recordáis porque habéis conocido a alguien. Yo conocí a un chico volviendo de Cuba, un chico francés, y a los dos años yo me fui a pasar un verano a París, me vino a buscar al avión directamente. Yo he tenido muchas también. Yo recuerdo en Heiburg, en Alemania, estar ahí trabajando de au pair y conocer a un chico que jugaba hockey y tal, y me hablaba en alemán y yo no entendía nada. Upequeros, upequeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Digo eso de cómo estáis, me puedo imaginar que muchos de vosotros estaréis ya de vacaciones en la playa, en la montaña, con los amigos, con la familia, descubriendo nuevos lugares, qué sé yo, o algunos ya preparando la maleta para lo que viene, u otros quizá aprovechando el verano para trabajar, no sabemos. Pero hoy vamos a hablar precisamente de esas vacaciones ociosas, esas que nos permiten conocer nuevos lugares. ¿Sabéis que ese descubrimiento, ese viajar, ese ir a nuevos lugares refuerza mucho el desarrollo de la creatividad, también refuerza el sistema inmune y que además baja mucho el estrés? De esto vamos a hablar hoy, de la relación entre los viajes y también el estar bien, nuestra salud, nuestro bienestar a nivel físico, mental y general. ¿Os apetece? Vamos a ver qué descubrimos hoy. Y en este viaje no voy sola, tengo dos amigas que no solo me llevan las maletas, sino que aportan muchísimo. Las quiero mucho y son mis compañeras en este viaje de hoy en Upeca y son Raquel Mascaraque. Muy buenas, hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo ya con la toalla en el bolso para irme directamente, sí, sí, con muchas ganas. Y además tú eres una viajera empedernida, así que contigo también tengo mucho que descubrir. Me encanta. Y a su lado, mi queridísima Anita Farma, otra viajera, curiosa, entusiasta, que tú has hecho unos viajes muy chulos también. Sí, me encanta. La verdad es que me encanta. Es uno de mis hobbies, yo creo que el que más me gusta probablemente, pero que no se puede hacer con toda la frecuencia de veces que nos gustaría. Pues tengo que decirte, Anita Farma, que tú no eres la única a la que le gusta viajar. Acaba de publicarse un estudio en el que dice que el 70% de la población española este año va a viajar. Es decir, que está dispuesta a coger las maletas, la mochila, lo que sea, y descubrir mundo. ¿Qué os parece esta cifra? Pues maravilloso. O sea, porque yo creo que viajar es salud mental, es salud física. O sea, que cuanto más se haga y más se pueda hacer, mejor. Mejor, ¿no? Yo creo que al final hay cada vez más opciones de viajes. Hace muchos años, pues a lo mejor hacía cierta parte de la población que no podía permitir, solo les daba miedo, pero hoy en día ya se ha democratizado muchísimo esto de los viajes y es verdad que cada vez ves más gente. Yo que soy, por ejemplo, de fluir, pues cada vez cuesta más a veces, ¿no? Porque cada vez están las cosas un poco más saturadas. Pero es normal, a todos nos encanta viajar y desconectar. Yo siempre digo esa frase de somos muchos en el mundo y nos vamos encontrando. Y hablando de mundo, de recorrer mundo, tenemos hoy una invitada muy especial. Seguro que la conocéis mucho porque ella es presentadora en el Canal Cocina desde el año 2016. Es una súper influencia en redes sociales. Se puede decir que su vocación, su vida, su pasión es viajar, pero también compartirlo con nosotros a través de la gastronomía, de los descubrimientos. Y también narrarlo de una forma muy chula en este libro que acaba de publicar, que se llama La Vuelta al Mundo en 15 Mujeres. ¿A qué apetece? 15 historias de mujeres apasionantes y su visión de la vida, de cómo las sienten a través de los viajes, en este caso, de diferentes lugares. Es un gustazo tenerla porque vamos a compartir con ella muchas experiencias. Vamos a aprender sobre qué nos aporta viajar y qué podemos aportar nosotros también cuando viajamos, ¿no? Pero, sobre todo, qué nos hace sentir, qué pasión esconde a nivel bienestar mental y físico eso de viajar. Así que vamos a dar la bienvenida a Verónica Zumalacarri. Hola, chicas. Qué alegría estar aquí con vosotras. ¿Cómo estás? Pues feliz. Oye, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar contigo hablando precisamente de esa pasión de viajar, ¿no? Porque yo creo que es algo que a todos nos gusta de una u otra forma. En este formato normalmente hablamos de viajar hacia adentro, hacia buscarnos. Pero quizá no es un tópico ese de que muchas veces nos gusta ir para encontrarnos en otros lugares y descubrir todo lo que hay. ¿A ti qué te mueve a viajar? Pues se le he preguntado muchas veces a mis padres que por qué yo tengo como esta especie de obsesión porque ellos han viajado de una manera normal, ¿no? Pero lo mío es un poco más compulsivo. Y yo creo que nace un poco precisamente de lo que dices, de buscarme a mí misma, ¿no? Desde pequeña he tenido la suerte de poder pasar algún verano afuera, pues cuando era adolescente. Pero siempre quería hacerlo de una manera muy genuina, ¿no? Entonces en lugar de la típica agencia que de vez en cuando se contrata, yo decía a mi madre, mira, yo me quiero ir a Chicago y voy a buscar un contacto del vecino del primo gallego que emigró no sé dónde para irme con una familia local. Y eso es un poco lo que he conseguido hacer de mi profesión, viajar pero de una forma muy auténtica de la mano de personas locales. Perdóname, ¿tú eres gallega? Bueno, tengo un poquito. Es que los gallegos son viajeros, pero han viajado de estar en todo el mundo, como se suele decir. Sí, sí, sí. Pero ahora me he acordado de esto. Sí, mi abuela es gallega, sí. Amigo, yo también tengo a mi abuelo de la zona de Malpica, o sea que ahí dejamos una relación. Oye, Vero, tu pasión también se ha convertido en tu profesión. Estás en el Canal Cocina haciendo esto de comerme el mundo a bocaos, como quien dice. Qué suerte estar ahí en el Canal Cocina, que es un equipazo de gente, rodeada de gente que te gusta, haciendo tu pasión, contar, comunicar, divulgar. Esto es un lujo, ¿no? Es una suerte de poder dedicarte a aquello que realmente te apasiona, ¿no? Y de haber conseguido unir todas esas patas que son mis hobbies, la gastronomía, los viajes y mi labor como periodista. Y al final lo que hice con Me voy a comer el mundo fue extrapolar esa forma mía de viajar a través de la gente local a la que me acerco gracias a la comida, porque la comida nos une, ¿no? Y en Canal Cocina me han permitido juntar todas estas pasiones que se han convertido en Me voy a comer el mundo, este programa que se emite desde 2016 y con el que he viajado con mis compañeros por todo el mundo comiendo. Has conocido lugares muy chulos. Dime uno que de verdad te ha cambiado la vida. Pues son tantos que es difícil elegir, pero hubo uno tan especial que fue en la selva jamaicana. Estuve con los rastafaris, de los pocos que quedan que siguen manteniendo esa filosofía y esa forma de vivir, que me invitaron a su casa en medio de la jungla. Para llegar tuve que hacerme un hiking bueno y además yo iba con unas zapatillas malísimas, me costó mucho llegar y la idea era cocinar con ellos en su casa, ¿no? Entonces normalmente yo voy con la gente local, al supermercado, al mercado a hacer la compra y en este caso llegué en plena selva, me reciben Otto y Fire, que eran dos jamaicanos rastafaris con sus trenzas, sus rastas dentro del gorro y me dicen, welcome to my supermarket. Y era la selva, bienvenidos a mi supermarket, que era la selva. Y empezaron a recoger raíces de jengibre, de coco y todo eso, se lo llevaron a su chamizo, empezaron a cocinarlo, soul food, que lo llaman cocina del alma. Y con eso me hicieron un plato, que la verdad es que era un poco naudí, ¿no? Porque no tenía mucho sazón, pero fue mítico porque se puso a llover mientras cocinaban, se pusieron a cantar Pop Marley, luego se tumbaron en su tumbona a fumarse sus cositas, de las que yo no participé y eso fue una experiencia, pues, única. Me suena apasionante. Si en algún momento necesitas a acompañar ese viaje, yo creo que las tres aquí nos prestarían. Sí, yo creo que sí, me encantaría. Eliges tú los lugares, produces tú la mayoría de las cosas, te documentas tú, coordinas tú todo el viaje, eres casi una mujer orquesta en estas producciones, este tipo de trabajo, ¿no? Sí, me gusta mucho la parte detrás también, ¿no? Me gusta mucho presentar y vivirlo, experimentarlo, pero hacer el research, ¿no? Buscar todo aquello que tiene que ver con la cultura, con la gastronomía de ese país y encontrar a los contactos que al final son... Lo bueno de Me voy a comer el mundo es que los que aparecen conmigo en pantalla son personas locales que hablan español. Entonces, yo estoy en Vietnam y es un vietnamita que, en español, me lleva a sus mercados favoritos, a sus puestos de comida callejera favoritos, a sus casas... ¡Qué chulo! Y, claro, esto hace que la experiencia sea mucho más real. Claro. Con lo que te has comido el mundo, amigas, con esto, la vuelta al mundo en 15 mujeres. Esto es algo como más personal, donde a través de 15 mujeres impresionantes descubrimos también una forma de eso, de ver la vida, ¿no? La idea era enseñar todo aquello que los programas no pueden enseñar, ¿no? Esta es una parte más íntima, como tú bien dices, escrita en un momento entre los 30 y los 40, en el que veo que muchas de mis amigas, cada una en un momento vital distinto, ninguna está plenamente satisfecha, ¿no? La que tiene hijos y está desbordada, la que quiere tener hijos y no puede, la que tiene pareja y le presiona a su familia para tenerlos, la que quiere tener novio y no lo encuentra... Entonces, estos son 15 fórmulas para ser feliz. Cada una de estas mujeres me habla de un concepto que nos interesa a todas, de la religión, del sexo, del trabajo, de la familia, la conciliación, pero visto desde un prisma de edad muy diferente, ¿no? Porque pues está Yayoi, que es la japonesa de 70 años, está Nia, que es la India, que se casa con un hombre que sus padres han encontrado en el Tinder para padres en Nueva Delhi, está Noruega, que me invita a su casa un domingo y estoy comiendo con ella y con su pareja actual y su ex marido y los hijos que tienen en común... ¿Es todo real, real o hay un poquito ficción también? Bueno, está ficcionada quizá la parte de los encuentros, igual esa frase la japonesa no me la dice cocinando esa tempura en ese momento, pero esas cosas han transcurrido igual en el mismo momento, pero todo es real. Me está poniendo la piel de gallina. Estoy deseando leerlo ya. Te voy a confesar que este libro va a ser el libro para mí empezar en verano, pero ya lleva segunda edición, ya lleva un año y pico en venta, ¿no? Y creo que ha enganchado a muchas de las mujeres del equipo, supongo que será para todo tipo de lectores, pero lectoras, recomendable para aprender de mujeres referentes en un viaje apasionante que ha hecho Verónica Azumala Carregui. Voy a abrir así ya un poquito de juego aquí, si os parece. No sé si os parece bien hablar de mujeres y viajes, porque quizá las mujeres viajamos distinto, no lo sé, nos organizamos de forma distinta, tenemos inquietudes y preferencias distintas, o depende de cada persona. ¿Qué te parece a ti, Vero? Yo creo que no es una cuestión de género, yo creo que depende de cada uno, de sus prioridades, de lo que busque en el viaje, que puede ser más astronomía, más arte, más playa, ¿no? Y cada uno tiene sus preferencias. Quizá, no, iba a decir, a lo mejor las mujeres sí que vamos un poco más al plano humano, que nos gusta más acercarnos a la gente, pero no sé si es algo solo de las mujeres. Exacto, me sumo a tu pensamiento, sí. La mirada puede ser especial, pero ya especiales somos todos, ¿no? Chicas, no sé, ¿queréis compartir, por ejemplo, algún viaje que os haya cambiado la vida? Donita, bueno, tanto como cambiarme la vida no lo sé, pero yo tuve un viaje, fuimos a Perú en un momento en el que yo estaba súper, súper, súper estresada y creo que es el viaje que recuerdo con mayor cariño, yo siempre digo que es el viaje que más me ha gustado, no sé si por ese momento de mucho estrés y que fue como un cambio totalmente radical, porque era un viaje que encerraba todo lo que a mí me apasiona, porque yo como Verónica soy una apasionada, ya lo sabéis de la comida y la gastronomía, entonces creo que es uno de los lugares que más me ha sorprendido en cuanto a gastronomía, tenía cultura, la gente era súper amable, súper cercana, hablaban muchísimo contigo, compartían y la naturaleza, la naturaleza en Perú me pareció algo maravilloso, o sea, era como muy salvaje aún. De hecho, ayer me preguntaban a la farmacia qué tipo de repelentes se llevaban, porque se iban a viajar a Perú, al Amazonas, digo, pues yo cuando estuve me echaba repelente, me ponía unos baqueros, me echaba repelente y aún así me atravesaban el baquero, dice, y aún así volverías, digo, mañana mismo. O sea, fue una experiencia tan bonita levantarte ahí en la selva con esos sonidos, y eso que a mí me dan miedo, los animales, que había tarántulas ahí al lado enormes, pero me pareció apasionante levantarte y ver todos esos guacamayos sobrevolando por encima, o sea, era como, ¿qué es esto? Me olvidé de todo, o sea, fue como una desconexión, una reconexión, además, también con mi pareja, que fue un momento como muy especial estar ahí en un sitio donde no teníamos, además, ni acceso a redes, ni a teléfono, ni nada, estábamos nosotros dos, la naturaleza, y bueno, teníamos unos compañeros, también había, éramos como ocho personas así en el viaje, me pareció maravilloso. Entonces lo hicimos por varios sitios, distintos sitios, Machu Picchu, además, me pareció un sitio que a nivel espiritual, o sea, yo no suelo meditar y allí sentí que, bueno, no es que lo intento, pero me cuesta, pero allí sentí que era un sitio en el que lo tenía que hacer, entonces estuve, no sé, casi una hora sentada en una piedra, yo totalmente relajada, y fue como esa sensación de, pues a veces decíamos, tú preguntabas, ¿no?, que si hay que viajar para reencontrarte, creo que a veces necesitas salir de tu día a día y de tus quehaceres y de toda esa parte de frenesí, de todo lo que tengo que hacer, de mi trabajo, para escucharte, y entonces eso te ayuda a reconectar también contigo mismo. Claro, cuando viajamos también descubrimos lugares nuevos en ese sitio, pero lugares nuevos sobre nosotros, tú además que sabes mucho también de cómo reacciona el cerebro, Raquel, yo me imagino que es importante buscar cosas, estímulos nuevos para nosotros, ¿no? Sí, porque, o sea, al final el cerebro no es un músculo, pero funciona como un músculo en el sentido de que, cuando ejercitas ciertas cosas, pues cambiando tus hábitos, pues tu cerebro también nota esos beneficios, y como has dicho antes, pues la creatividad, también se trabaja, o la memoria, hay estudios que se ve cómo reacciona el cerebro con la memoria, con el hipocampo, también se activa mucho el hipocampo, que es esta estructura que nos ayuda a almacenar y recuperar recuerdos, también es, yo creo, que por ese instinto de supervivencia, de tener que estar mucho más presente y atento a todo lo que está pasando, también la lucidez, por trabajar esa atención plena y consciente, en la red social, pues conocer gente es vital para nuestro bienestar emocional y estar viajando y conocer diferentes personas de diferentes culturas que te dan una perspectiva distinta a lo que tú has vivido, enriquece muchísimo, nutre muchísimo al cerebro, liberas un montón de hormonas que hacen que todo funcione mejor, reduces el estrés, o sea, que viajar, y no hace falta viajar a la otra parte del mundo, o sea, puedes viajar a un sitio más cerca, pero sí que es verdad que hay que salir, hacer zoom out. Yo reconozco también a nivel personal que he tenido la suerte de tener padres viajeros, aventureros, y eso ha hecho y ha formado mi carácter, y es importante a aquellos papis y mamis que estéis por ahí, que llevéis a vuestros hijos en la medida en la que podáis, de viaje a donde sea, porque eso desarrolla también tu capacidad de adaptación, tu inquietud, tu curiosidad, tu apertura de mente, claro, ahora está todo más globalizado, pero yo cuando era pequeña viajar a Inglaterra, irme a Bretaña en bicicleta, íbamos en bici con el camping, hay muchas cosas que hacen que tú desarrolles una capacidad de hacerte a las situaciones muy buena, una resiliencia también cuando te caes, cuando empieza a llover te tienes que resguardar, comer con, muchas veces guardábamos lo que teníamos ese día de comer para aprender a dosificar la comida, la energía, la fuerza, escuchar nuevos idiomas, nuevas monedas, nuevas culturas, nuevas religiones, formas de vida, eso hace también que tu mente sea más abierta, y esto es muy importante. Completamente, yo siempre digo que soy rica en experiencias, que soy periodista y pobre, pero rica en experiencias, y esto es un poco gracias a haber viajado, haber vivido con personas muy diferentes, y yo creo que lo más importante de viajar, y que a veces se nos olvida, es que te sientes más libre, hay mucha gente que viaja y se atreve a hacer cosas que en su país no haría. Esto es algo que se hace también desde pequeña, no sé si tú, por ejemplo, en los veranos en Inglaterra, te atrevías a hacer algo, a hablar con alguien, o a sentarte a hablar con alguien que no conocías, como que estás mucho más liberado de prejuicios ajenos y propios, y eso es genial, porque te permite ser mucho más libre, más tú. ¿Tú has hecho alguna cosa interesante en alguno de tus viajes que te hayas atrevido a hacer, que igual no te hubieras atrevido en unas circunstancias normales? He hecho muchas, muchas cosas, pero mira, un poco en la línea de lo que contaba Anita de su viaje en Perú para reconectar un poco, yo después del primer año de Me voy a comer el mundo, que grabé 22 países en un año, que eso es tela, este excesivo, no se me ocurre mejor idea que marcarme otro viaje, pero para evadirme, precisamente, porque había vivido tanto, había conocido a tanta gente, había tenido que ser tan simpática también, para empatizar con la gente, que necesitaba no hablar con nadie, y me fui yo sola a Bali 15 días a hacer tabifa plana de yoga, yo hacía 8 horas de yoga al día, diferentes tipos de yoga, astanga, yin yoga, todo tipo, y también quería surfear, pero se me da francamente mal, así que no llegué a surfear mucho, pero me fui yo sola, que fue la primera vez que me hice un viaje sola, y encima de 15 días a la otra parte del mundo, precisamente para intentar asimilar todo aquello que había vivido en ese último año, no lo asimilé en ese momento, ha venido más tarde, a posteriori, era mi intención, pero me aportó otras cosas. Raquel Máscara, que te has quedado con las ganas de compartir tu súper viaje, aquel que te cambió la vida, seguro que hay uno. Bueno, no sé si cambiarme la vida, pero por ejemplo, Tailandia me ha enseñado a soltar el control, yo soy una persona que aquí en Madrid, me gusta tenerlo todo controlado, estoy trabajando en ello, porque hay que aprender también a dejar un poco que las cosas fluyan, pero es que en Tailandia, la red que tienen conectada por todo el país, está todo tan absolutamente controlado, y gestionado por gente que entiende, que si intentas organizar cosas desde España, si intentas planificar el día una semana antes, va a salir peor que si te dejas fluir y dejas que todo vaya funcionando, entonces ahí dije, suelto. Y fue maravilloso ver como a las 6 de la mañana organizamos un viaje a la jungla y luego nos fuimos a las islas, en cuestión de media hora ya lo tenían todo planificado, de dos autobuses, el ferry, el viaje a la jungla con el bote, con todo, y yo decía, madre mía, qué gestión, qué maravilla, y yo aquí me dejé fluir. Qué importante, qué aprendizajes llevamos a nuestra vida a través de los viajes, todas esas lecciones que subyacen después de una reflexión, que incluso lo llevamos de manera inconsciente, de wow, de esto he aprendido, como dice Raquel, a veces hay que dejar fluir, o hay que soltar. ¿Vosotras sois de las de planificar el viaje o también vais sobre la marcha? Yo soy de fluir. ¿Eres de fluir? Yo soy de fluir muchísimo. Lo que pasa es que últimamente, pues eso, en uno, por ejemplo, de los últimos viajes que ha sido Japón, hemos viajado en una época en la que creo que otros 100.000 millones de personas habían decidido ir también a Japón y fue un caos. Y como no teníamos las cosas muy organizadas, pues un día nos habíamos despistado, no teníamos hotel, a las 12 de la noche, mis hijos cansados, no encontrábamos hotel intentando ir bien viendo. Bueno, hay veces que no era aquí un poco de planificación, pero me encanta fluir. De hecho, hicimos un viaje por la India que solo teníamos el primer hotel y cada día fuimos organizando hasta el último, que teníamos una boda de unos amigos que se casaban allí en Udaipur, que fue preciosa. Entonces, cada día íbamos organizando lo que íbamos haciendo al día siguiente y me encantó. A mí me encanta fluir. Yo me imagino que a nivel de trabajo tienes que llevarlo todo, casi todo muy atado, Verónica, y luego me imagino que también te gusta fluir, ¿o no? Sí, a mí me gusta tener más o menos un recorrido y toda la información acerca de lo que se puede ver. Y ya en el momento decido qué me apetece hacer, pero tener un poco controlado el panorama para sobre la marcha improvisar. Y si no cumplís esa checklist que nos solemos hacer, me gustaría ver esto, lo otro, ¿os frustráis o decís, bueno, ya volveré, como decías tú, Ana, antes de empezar este programa, ¿no? Yo ya sé que voy a volver. Yo siempre, sobre todo los sitios que me gustan mucho, siempre tengo que dejar algo porque así volveré, que la vida es muy larga. Muy bien. A mí me pasa en Roma que no llegamos a ver el Vaticano por cinco minutos, porque al final, claro, Roma es grande también, te quedas mirando las cosas y se te pasa el tiempo sin enterarte, y no llegamos por cinco minutos. Y no llegamos por tres o cinco minutos lo cerraron y al principio fue un poco de frustración de joder, no lo voy a ver, pero bueno, nos volvimos andando, vimos otras cosas preciosas, o sea, que también hay que aprender a que cambiar el plan no sea tan frustrante y te fastidie el viaje entero. Hablando de viajes en los que tú decías la importancia que tiene también crear una red social, ¿habéis hecho amigos o amigas en viajes que mantenéis a día de hoy y que también invitáis a enseñarles vuestro país, vuestra zona? Sí, de hecho es que muchos de estos son de los amigos que te contaba de verano, de conocer a un suizo en Brighton y que sea mi amigo a día de hoy y haberme ido yo a su casa a Ginebra, que él venga a la mía, y me gusta además ver cómo con los años cada uno va evolucionando de una manera, y así me ha pasado, me voy a comer el mundo, pues tengo una íntima amiga menor que a que conocí en Dubái, tengo otro que conocí en Dubái que es Mohammed que también viene un montón, y me encanta hablar con ellos porque precisamente lo que me pasa en el libro, que de repente te paras y afrontas la realidad con su perspectiva, y es muy interesante de repente reflexionar y decir, anda, si yo pensaba, mira hay un capítulo de Rivka que es la judía, me la invitó a su casa en Jerusalén a celebrar el Shabbat, sabéis que durante Shabbat no se puede utilizar nada de energía, ni eléctrico ni nada, desconexión forzada, además me parece interesante esa idea, deberíamos hacerlo una vez a la semana, ahora vamos a hablar de la desconexión, atentos porque esto es muy interesante también, y Rivka llevaba un tichel, pues un pañuelo cubriendo su pelo, y le dije, ¿y por qué te lo tapas? y me dijo, bueno porque mi pelo solo lo puede ver mi marido, y digo, ay a mí eso me parece un poquito machista, y me dijo, mira Vero, machista es que una cantante, una influencer salga en bikini en las redes, porque lo que está haciendo esa persona, es que el hombre la respete solamente por su físico, y yo lo que quiero es que la gente no me mire, y que me respete por mis conocimientos, y de repente fue como, ala yo cuelgo muchas fotos en bikini, la gente no me respeta, y fue como darle la vuelta a mi argumento, y por un momento empatizar con ella, y entenderlo, y es importante no tener ideas categóricas, sino poder fluir como tú en los viajes, pues también con los pensamientos y las ideas. Brava, brava, que buena reflexión, sobre lo que podemos aprender, dándole un poco vuelta de tuerca, y encontrar gente que te hace su argumento, sobre sus costumbres, que eso está muy bien, a mí me gusta mucho, no sé si a vosotras os pasa, a mí me gusta mucho viajar, con la excusa de un concierto, una carrera, un maratón, una exposición de arte, mil cosas, mil excusas de mis pasiones, culturales, deportivas, la que sea, y asocio conocer un país, con una excusa también que sea, pues comprar un billete, un ticket para algún espectáculo, alguna cosa, ¿os pasa a vosotras esto? Yo lo hago atado a la gastronomía, de quiero ir a este restaurante, y a través del restaurante ya, me planteo conocer todo lo demás. A mí eso me pasa un poco también, pero por mi pareja, que también, claro, que nos he dedicado a ello, pero yo intento viajar, porque sí, o sea, quiero decir, que viajo porque, porque me alimenta el alma, el espíritu, el cuerpo y todo. Sí, y más por paisajes, yo creo que es más, me encanta ir a sitios de naturaleza, o sí, cosas fuera, que no vaya a haber. Os voy a contar una cosa, vais a alucinar un poco, los que me conocéis, ya sabéis que soy una apasionada de la jaca neozelandesa, estuve en Copa América, con el equipo español, en Nueva Zelanda, total, que me apasionó, y cada vez que veo una jaca, me emociona por dentro, entonces mi ilusión es aprender a bailar, o a hacer la jaca de una manera bien, aprender también, porque detrás de cada mensaje, bueno, yo tengo una historia con la jaca, que me mueve por dentro, y en alguna otra vida he vivido, me gusta mucho, yo he encontrado un sitio, porque en España, no encuentro a nadie, que me instruya, en el ámbito de la jaca, per se, correcta y ortodoxamente, y he encontrado a un chico, que seguía en la pandemia, con quien aprendí a hacer la jaca, que está en Alemania, y de repente le digo a mi mujer amiga, oye, que nos vamos, que nos vamos a estudiar la jaca con él, además es en Europa, que no me tengo que ir hasta Nueva Zelanda, pero fijaos que cosas, de repente tienes una pasión, y es como la excusa de, uy, pues lo mismo encuentro un billetito, y me voy a Amberes, o me voy a no sé dónde, o que fulanito, que los dais tres dan un concierto, no sé dónde, lo que sea, pero qué bien esas cosas. Hice la jaca en una actividad de empresa, nos llevaron a toda la empresa. Es la única empresa que hace esas cosas. No, digo, en una empresa en la que estuve, que nos llevó a hacer la jaca. Son dinámicas de equipo. Alucinante, a mí me encantó, nos pintamos, y fue como una cohesión, que yo decía, madre mía, pero qué poder de equipo tenemos ahora mismo. Yo tengo locura, no sé por qué. Pero nunca lo he hecho. Pero verlo me encanta. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Una, la desconexión tecnológica, en concreto, tiqui, 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 si no, redes sociales, si no, whatsapp, correos, qué pasa nuestra relación profesional y de ocio, y después os voy a preguntar si seguir las rutinas deportivas, alimenticias, etcétera. Vamos con la desconexión, si no, cuando sí, cuando no, recomendable, no, hay que preguntar a la experta, ¿cuánto tiempo hace falta para desconectar totalmente de nuestro mundo, para estar un poquito más, sí, centrados? Bueno, hay varios estudios sobre ello y dicen que tres días no es suficiente, o sea, se necesita mínimo siete días para empezar a desconectar ya de lo que es tu rutina, de tu vida y dicen que ya lo óptimo son unos quince días, porque yo creo que la primera semana estás en fase todavía de desaceleración de toda tu vida, de todos los e-mails que recibes, de todo lo que has dejado atrás y luego ya empiezas a conectar un poco más con el presente, porque hay veces que nos cuesta llevarnos esa, si no trabajamos el mindfulness, es el aquí y el ahora, pues puede que tardemos un poquito más en conectar con eso, así que, claro, mínimo quince días, pero luego no siempre es tan fácil irse quince días de viaje. Lo recomendáis, lo practicáis, en mi caso yo no siento que lo necesite, a ratos me conecto, a ratos no tengo esa necesidad, pero sí que me gusta tenerlo al lado pues para ver lo que está pasando, leer las noticias, no sé si es recomendable o no, tendría que preguntar a un experto y me recomiendas que desconecte del todo, bueno, sí, no. Depende de cómo te afecte me imagino, es que eso todo depende de cómo influye en ti, si para ti no es una carga. No. Claro, para mí sí que lo es, yo en verano siempre cierro las redes sociales, pero de cerrar, de cierro sesión, TikTok, Instagram, Facebook no la utilizo y la tengo cerrada quince días por lo menos, a veces hasta un mes, muchas veces de estoy en la playa y soy una meba y no hago nada y otras veces en viajes, pues de placer, que no quiero estar pendiente de la foto que voy a hacer para subir o no quiero estar pendiente del móvil y sí que necesito ese break para estar más, bueno, más a gusto, ¿no? Y volver con más ganas también, pero para mí es necesario y a veces me basta con un fin de semana, pero yo desconecto no a los quince días, yo, es instantáneo, igual que desconecto, reconecto. Claro, es que yo estaba hablando de una desconexión general, claro, no estaba hablando de una desconexión del teléfono, una desconexión digital, sino que yo estaba hablando de una desconexión general para que el cerebro pueda irse realmente de vacaciones, no hablaba tanto del entorno digital, sino de cuánto tiempo necesitamos irnos, salir de la zona de confort para entrar en ese estado de relajación, que bajen las hormonas del estrés, conectar con la creatividad, la memoria, lo que hablábamos antes. Por eso te digo que a mí me pasa instantáneamente. Qué maravilla. Por lo menos a nivel físico no lo sé, pero mental desde luego. Yo lo noto con el sueño. Perdón. Me encanta esta apreciación, es distinta a la desconexión general que a la desconexión digital, por tanto la pregunta sería, ¿necesitáis, recomendáis desconectaros digitalmente y cuánto tiempo se necesita para desconectar a nivel general? Que esa es la pregunta que te he dado. Claro, si me he ido yo ya, ya te digo que he estado con la toalla para irme a la playa, y ya me he desconectado de ello. A ver, Anita, venga, sí. Yo tengo mucha facilidad para desconectar. De hecho, hace, bueno, una de las relaciones, ¿os acordáis que fui tres días a Marrakech? Yo duermo fatal normalmente, tengo una calidad de sueño muy mala, y cuando llegamos a Marrakech, pues de repente me entraba un sueño, me dormí en el avión, me dormí en tal, y yo iba con mi vecina, con otra amiga y mi vecina, mi vecina es como mi hermana mayor, tú con lo mal que duermes, pero si me haces una marmota, y te has sentado en el avión, y te has quedado dormida, digo, porque de repente es como que cambio tal, y sí, o sea, igual que un poco lo que decías tú, tengo mucha capacidad para desconectar, también reconecto también así. Pues fijaos, este estudio que se acaba de publicar del que os hablaba, decía lo siguiente, atentos, seis de cada diez españoles reconoce no desconectar en vacaciones. ¿Vosotros desconectáis? Yo sí, ya te digo, necesito apagar las redes, pero absolutamente. Yo depende del tipo de vacaciones. O sea, tengo vacaciones en las que estoy medio medio, y estoy medio conectada y tal, y tengo vacaciones que sé que son de total desconexión, y tengo toda capacidad para desconectar. Y algunas en las que he esforzado, que lo hablábamos antes, yo vengo de grabar ahora en Kenia, Senegal y Uganda, y ahí a veces la desconexión, la desconexión es forzosa, porque no hay red por ningún lado. Y se agradece. A mí me encantan los vuelos de más de diez horas, porque no utilizo el móvil, y es como, ¡ay, qué liberación! Pero necesito que me lo impongan de alguna manera. A mí me gustan mucho los viajes donde vas a sitios donde no hay cobertura, o donde hay mucha diferencia horaria, entonces es más complicado también. Y lo agradezco mucho. Sí, yo también agradezco ese cambio horario, porque unifico todo el responder, todo lo que tenga en un tiempo determinado, porque ya sé que me van a llegar todas del tirón, respondo, y ya me olvido de eso. ¿Respondéis a los correos de trabajo, y a los requerimientos profesionales cuando estéis de vacaciones? No. Yo a veces sí, en función de lo importante que sea, que responda. Yo nunca pongo el email de out of the office, yo siempre estoy in the office, allá donde vaya, pero solamente contesto inmediatamente cuando es estrictamente necesario. Aquí creo que hay una diferencia grande entre que tu pasión sea tu trabajo, o sea tu empresa, y que trabajes para otra empresa. Eso es. Yo cuando he trabajado para otra empresa, estoy de vacaciones, y estoy de vacaciones, y eso es sagrado para mí, al igual que la hora de la comida, que muchas veces sabes, te lo soltabas porque estabas trabajando, y dices, no, me tengo que imponer estos horarios. ¿Cuándo es tu empresa? ¿Cuándo es tu pasión? Creo que yo también, o sea, yo soy mi propia empresa, porque yo hago, me voy a ir a comer en el mundo para Canal Cocina, hago redes, presento eventos. ¡Uh! Se me acaba de correr una cosa, acabo de decir la palabra pasión. Me he acordado de la pasión turca. Mojaos hasta donde queráis. ¿Habéis tenido un viaje, en la que habéis tenido una historia pasional, chulísima, los que estáis por ahí? Ese viaje que recordáis, porque habéis conocido a alguien, a quien sabéis que no vais a volver a ver, o sí, pero en principio es ese viaje. Yo sé. ¡Qué bonita! Sí. Yo conocí a un chico, volviendo de Cuba, un chico francés, súper racial, súper con un montón de mezcla de razas, y yo ya la había visto en el aeropuerto, volviendo, y le tocó justo a mi lado, y yo hablo perfectamente francés, porque yo he ido a un colegio bilingüe, pero yo me estaba haciendo la sueca. Y entonces el otro le estaba diciendo a sus amigos, yo estaba con mi padre al otro lado, estoy imaginando, y entonces yo estaba haciéndome la sueca, como que no entendía, el otro le estaba diciendo a sus amigos, que a ver si conseguía intentar hablar conmigo, pero yo como que no sabía nada. Entonces, uno de sus amigos debía de ser vegano, vegetariano, y le trajeron un plato de fruta, y yo lo miré, porque me chifla la fruta. Y entonces otro intentó ofrecérmelo, entonces ya le contesté en francés, y dice, o sea, llevas todo este rato entendiéndome, yo sí, y a nosotros un ataque de risa, nos dimos el contacto, y ya. Y a los dos años, yo me fui a pasar un verano a París, porque había estudiado en el liceo francés, y quería un poco recuperar el idioma, y entonces me vino a buscar al avión directamente, y tuvimos como un verano así súper bonito, la verdad. Y siempre lo recordaré con muchísimo cariño, pero es una persona además muy especial. Qué bien. Y he tenido muchas también. Claro, claro, tú encima que has ido a tantos sitios, ¿cuántos países han sido el récord en un año? En un año 22, en total conozco como unos 70, más de 70, había perdido la cuenta. Y de esos 70, ¿alguna cosa pasional, bonita, que recuerdes para siempre? Pues que he tenido muchas, pero hablando un poco de esa pasión, recuerdo estar en Doha, y estar en una cafetería leyendo, y se me acercó un chico saudí, además he vestido como saudí, y se puso a hablar conmigo, altísimo, atleta, muy moreno, y nos pusimos a hablar, y hubo un feeling brutal, mis cinco días de rodaje, pues todos los pasé con él. Qué bien. Nunca más le he vuelto a ver, hablamos de vez en cuando, somos amigos, pero fue una historia, una vez más, lo que dices, cuando viajamos, estamos dispuestos a descubrir cosas, en todos los sentidos, nos dejamos también, nos mostramos como somos, y descubrimos cosas, de nosotras mismas, de nosotros mismos. Yo creo que es porque te quitas el ruido, o sea, todo ese ruido que tienes en tu día a día, de y tengo que hacer esto, y el trabajo, y no sé qué, quitas todo ese ruido, entonces eres, tu conciencia, y tu atención es mucho más plena, entonces estás mucho más abierto, en todos los sentidos, a captar. Sí, yo recuerdo, en Haiburg, en Alemania, estar ahí trabajando de au pair, y conocer a un chico, que jugaba hockey y tal, y me hablaba en alemán, yo no entendía nada, pero aquello que dices, jo, lo voy a acordar siempre, porque es súper cariñoso, súper romántico, o sea, hay viajes que dices, astra, no se me olvida, ¿no? Y un nace grande es que haga jaca, no. No, fíjate que fui a ver la final, de los All Blacks, y además ese año jugaban los All Blacks, Australia contra Nueva Zelanda, que era la pera, pero no, me hubiera encantado, porque a mí yo creo que me gusta, que te quedan muchos años de vida, a ver, algún jugador de rugby, majo, en Euskadi tenemos muy buenos equipos de rugby, pero que sepa hacer la jaca, si no, 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 si no hay jaca, pues ya la cosa cambia, pero yo es que tengo algo, y de hecho, cuando veo a mujeres hacer la jaca, ya me frío, es que la jaca, no solamente es del rugby, es una danza de tributo y de homenaje, a quien tienes delante en muchos sentidos, a nivel de luto, de duelo, de homenaje, de celebración, de muchas cosas, de honrar, y es muy bonito, y la letra que lo que dicen también es muy buena, ya hablaremos de esto, ¿viaje pasional? Pues yo tuve un romance con un griego, que coincidimos en Italia, y fue una noche preciosa, porque le dije, vamos a decirnos absolutamente todo lo que queramos, tú en griego y yo en castellano, mirándonos a los ojos, y como no vamos a entender absolutamente nada, vamos a ser lo más sinceros que hemos sido en nuestra vida, estábamos en la playa, con la luz de la luna, ¿sabes? La luna llena además, fue un momento increíble, que ha sido uno de los momentos más especiales de... Aquí empieza una novela. Sí, sí, luego ya me fui a Grecia, con una amiga... Y Calimera, y todo eso lo aprendiste, ¿no? Calimera, Calistera, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Ah, no, en griego me dices, yo en griego, en griego sé decir pocas cosas, sé contar, la cinco, ena, diotria, y luego, bueno, hasta tres, y luego sé decir, estrella fugaz, que lo llevo tatuado, me lo tatúe él, y es peftasteri, qué bonita, eso es, estrella fugaz en griego, que es lo que fue, una estrella fugaz, preciosa, y ahí se quedó, y ahí se quedó maravilloso, bueno, vamos a hablar también, si os parece, del lugar más impresionante, que más os ha shockeado, que has dicho, buah, esto, esto me está impresionando muchísimo, por cambio cultural, o por las personas, o por una experiencia vital, importante. Yo la acabo de vivir en, en Kenia, con los Masais, en el Masai Mara, yo me he mezclado con muchos indígenas por el mundo, también con los Samis, en Laponia, que son los únicos indígenas que perviven en Europa, en el Amazonas, en Perú, pero con los Masais fue, fue duro, de hecho, fue el reto culinario, más duro que he vivido, ¿no? Porque me llevaron a su poblado, todo embarrado, acaba de llover, le hicieron un agujero con una flecha, la yugularon a vaca, se pusieron a beber del cuello de la vaca, luego, ¿le probaste? No, no fui capaz, yo pruebo todo, he probado todo por el mundo, pero por eso te digo que ha sido lo único, que no me he atrevido a probar, y luego, llegó una oveja con teleoveja, o sea, un telepizza, pero en medio de la sabana, y con una oveja en moto, y esa oveja también la sacrificaron, además se veían la sangre del propio cuello de la oveja, y eso ha sido lo más duro, y lo más, uff, por si sabe ver el shock. A mí a nivel sanitario me daría un poco de miedo, claro, porque no está cocinado. Sí, pero más allá de eso, la sensación, que yo además que soy muy abierta, por el primer lugar del otro, decir, bueno, si aquí comen perro en Corea, será porque, en época de hambrunas, y efectivamente, para ellos comer el perro en Corea, es como comer conejo, aquí, es algo cotidiano, pero justo eso fue incapaz de pasar la barrera, y de conectar. ¿Vosotras chicas, algo impactante, que os ha llamado la atención? Yo después de esto, no he vivido nada. Yo estuve viendo un poblado más ahí, pero no me quedé a comer con ellos, pero me choqueo también, o sea, de todas más gente, con la que cuesta un poco conectar, o sea, no sé. Pero luego son muy cálidos, amestidos de colores, son súper amables, fue la experiencia culinaria, la que no pude, la que no comulgué, pero por el resto, cómo cantan, cómo vibran, estos sonidos que hacen, cómo saltan, cómo visten, su sonrisa blanca, son súper abiertos, entonces, bueno, me llevé otras cosas. Como en España, no se vive ni se come en ningún lugar, esta es la frase que escuchamos muchas veces en nuestro entorno, ¿estáis de acuerdo? Vivir se vive muy bien, comer se come maravillosamente bien, y a mí me encanta, creo que es mi gastronomía favorita, con la Nikkei, la Japo peruana, la mezcla, pues eso, de los japoneses, la segunda colonia más grande de japoneses, después de la de Libertad y en Sao Paulo, está en Lima, y hacen una cocina fabulosa, ¿no? Tienen una variedad de producto, tienen hasta 3.500 tipos de patata, mezclado con esa técnica nipona, que es tan sutil, tan equilibrada, ¿no? Y esa mezcla me fascina. Te la compro, es una de mis favoritas, por aquí, chicas. Me encanta la cocina española, creo que tenemos producto, muchísima, dentro de un país tan pequeño, tenemos muchísima variabilidad, o sea, hay una variedad tremenda, y me encanta, pero, si me tengo que quedar con otra, sería la peruana también, me apunto contigo. Yo, normalmente no he encontrado ninguna, ninguna comida, que me guste tanto, para toda la vida, o sea, como, como la comida española, o sea, el resto me acaba, cansando un poco, pero es que tampoco he viajado tanto, pues, como Verónica, por ejemplo. Perú nos atrae, tiene esa mezcla también, con la cultura japonesa, tengo mucha ilusión de ir a Japón, pero Anita me ha dicho, que acaba de llegar a Japón, y que no todo es lo que parece, y fíjate que nosotros, yo creo que las cuatro que estamos aquí, nos encanta la comida japonesa, su experiencia no ha sido del todo recomendable. Bueno, pero no quiere decir, que mi experiencia no haya sido del todo recomendable, no quiere decir, que sea igual para todo el mundo, a mí me ha decepcionado un poco, yo soy una fanática, de la comida japonesa, aquí me encanta, me encanta el sushi, lo he aborrecido allí, o sea, he vuelto, yo todos los viernes, cenaba sushi con mi hijo, porque a los dos nos encanta, mi hijo aprendió a hacer sushi, ahora le tengo en un campamento de Masterchef, esta semana, aprendió a hacer sushi, y los viernes me prepara sushi, mi querido hijo, y me encanta, pero llega un momento, que allí como que me cansé, me esperaba otra cosa, vi muchos fritos, bueno, me decepcionó un poco, quizás tuve una mala experiencia, hubo una cosa que me encantó, he de decir, que me maravilló, y eran unas fluffy pancakes, eran unas tortitas gruesas, gorditas, pero que no llenaban nada, o sea, yo la primera vez me trajeron tres, y dije, ¿a dónde van? ¿Cómo voy a comer tres? Me las comí, y no me llenó nada, y me pareció maravilloso, o sea, las fluffy pancakes, me chiflaron, pero el resto, bueno, me decepcionó un poco, probé el pez globo, sí, el fugu, ¿y qué te pareció? No me gustó mucho, me decepcionó, me faltaba sabor, yo creo, dices que te ha decepcionado un poco, yo me di cuenta, en Japón precisamente, cuando probé el fugu, el pez globo, que es un pescado, que solamente te puedes comer, si un experto, en la materia, ha retirado el veneno, que te puede matar, fue en un mercado, y le veíamos como lo estaba haciendo, la experiencia fue chula, hay que sacarse un diploma, para poder eliminar este veneno del pez, y allí les encanta, yo lo probé y dije, sí, te da una pequeña descarga eléctrica en lengua, pero dije, no me sabía nada, y había muchos pescados crudos, que no me sabían a nada, y entendí que ellos tienen el paladar, entrenado para comer pescado crudo, y que aprecian sutilezas en el sabor, matices, que para nosotros son imperceptibles, es que claro, al principio, cuando tú naces, tus papilas gustativas, son como, o sea, captan muchos más sabores, pero es cierto, que la cocina española, es una cocina muy potente en sabores, como nos pasa también con la peruana, que yo creo que por eso, es una cocina que nos gusta mucho a los españoles, entonces es muy intensa en sabores, entonces las papilas al final, no captan todas esas sutilezas, si volviésemos a lo mejor a comer sin sal, sin tanto azúcar, volveríamos a ser capaces de captar, están más saturadas, quizás sí, y al final a mí me gustan los sabores potentes, o sea, a mí me ha pasado con el azúcar, yo no suelo tomar mucho azúcar procesado, y he pasado del chocolate del 85, al del 99, pues el otro día fui a la nevera, cogí, y digo, uy, qué dulce, esto sí parece chocolate con leche, y de repente es que había del 85, y para mí ya era como muy, muy, muy dulce, porque me lo he quitado. Bueno, os he visto muy echadas para adelante, muy dispuestas a aceptar retos, viajadas estas chicas, y has hablado también de las papilas gustativas, entonces yo os voy a proponer un reto. Uy, madre. Sí, 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 ¿Estáis preparadas? Qué divertido, claro. Se llama sabores a ciegas, ya podéis ver de qué va la cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Aceptáis el reto, chicas? Yo acepto, sí. ¿Sí? Anita, ¿te atreves? Sí. ¿Tú? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver si son capaces de descubrir de dónde proceden estos alimentos. ¿Lo preparamos? Sabores a ciegas, en UPK. Quiero asegurarme de que no veis nada por debajo de vuestros ojitos en la zona de la nariz. Yo por aquí un pelín, pelín sí veo, ¿eh? Qué sincera ella. Yo voy bien. Ahora ya no veo nada. La historia es que no lo vean, ¿no? Hay que jugar, hay que jugar. A ver, atentos. Sobre la mesa, cinco sabores, cinco países, cinco procedencias, cinco gustos, cinco experiencias, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, que es la que está a mi ladito, aquí. Tenéis que estar muy atentas, porque voy a levantar esto. ¿Vale? Y os lo vamos a acercar, primero voy a hacerlo contigo, te lo voy a poner en la mano así, para que puedas, si quieres, tocar, palpar, Estoy muy nervioso, esto es muy raro. ¿Vale? Madre mía de mi vida. Vamos a pasárselo a Anita Farma y te ayudo a Raquel, Y una vez que habéis hecho este pequeño approach a lo que viene siendo el alimento, puedes poner la mano, puedes cogerlo con la mano. Puedes coger uno ya tú, Anita, y ahora se lo pasamos a... Coge, coge una de ellas, sí, uno de ellos, una cosa. Coge. Eso, y ahora se lo pasamos a nuestra querida Vero. Ahí. ¡Qué asco! Tú verás lo que haces conmigo. una servilletita. ¿Me cae o no? Vamos, no hay miedo. Experiencia. Esto es un huevo podrido. Eso es donde es de Asia, ¿no? De Japón, de China. Vale, verás tú, presentadora de Canal Cocina, vive una experiencia que casi le hace vomitar. Eso que ya ha comido de todo. Sí. Yo no quiero más tampoco. ¿Necesitas agua? Ver. Ver. Dime algo más. País. Origen. ¿Qué es? China. Bueno, bien. Me lleva a China un huevo que probé en un mercado en Pekín. Es un huevo que sabe a fétido. Sabe a marinado en algo muchísimo tiempo. Estos huevos así como milenarios y tal. No sé en qué está marinado, pero yo esto lo he probado en China. Te acaba de hacer la cabeza. ¡Bum! Sí. ¿Sí? A ver, a ver qué dice Anita. Yo he dicho que a mí también. Yo me iba a China-Japón, quizás China sí, y es como un huevo podrido. No, no, no. A mí me huele y me sabe a huevo podrido. ¿Huevo podrido? ¿Huevo podrido a la deuda? Bueno, que no será huevo podrido, será un huevo como dice ella, con un tipo de, yo qué sé, que lo has dejado reposar con algo raro. No sé, no me gusta nada. Le damos el puntito más acertado a Vero, por aquello de que ha acertado. Proviene de China, efectivamente, y es un huevo tratado de... ¿Qué animal? Os podéis quitar el antifaz para verlo. ¡Qué asco, por favor! Es peor a verlo. Dios. Bueno, Verónica ha metido... ¿Esto de qué es? ¿De ganso? ¿De avestruz? ¿De qué? De pato, chicas. De pato. Muy bien, un brazo. Un puntito para Vero, ¿vale? ¡Qué asco! Oye, que a mí me pagan por hacer esto, pero esto ya... Esto no, hoy ya está siendo demasiado. Que a mí no me pagan por probar huevos podridos. Es que huele muy mal, ¿verdad? A ver, que quiero leerlo también. Sotuz. Fuerte. Creo que esto no voy a poner. Aquí se nota. Venga, el siguiente. El siguiente es la pera. Os va a encantar. Es lo más. Cerrad. Venga. Nos va a tocar algo bueno. Dinos que ahora va a estar rico, por favor. ¿Algo rico o todo está malo? Todo bueno, todo bueno. Todo nutriente. Vamos allá. Segundo va, ¿eh? Venga. Aquí ya sí que podéis meter el dedo, incluso yo si quieres te puedo dar a gustar. Así con una cucharita. Esto también es muy potente, ¿no? Esto es lo que oiría antes. A ver, ¿no quieres? Tianita. Lo cojo por aquí. Huele fuerte, pero me huele a callos. A guiso. Huele como a guiso. Un trocito, mi niña. A come todo, ¿eh? Vero. A mí tengo uno pequeño, por si acaso. Es que no me gustan los callos. Vale, uno pequeñito también. Estos son callos. La salsa está buenísima. Yo creo que sí, que es un callo de aquí, de España, y la salsa está muy rica. Esta es de mojar con pan, así. Sí, con pan. Pero toma pan y moja. Vale, aquí hay un empate, un punto para cada una, efectivamente. Callos. Callos. Venga, continuamos. el callo también, yo eso sí que me lo comía. Tercero. Bueno, esto es más ligerito, es más ligerito. Tócalo. Raquel creo que no le gusta. Un dedito así, solo escuchándole. Vale, a ver, no digas nada. Vale, esta vez no voy a hablar. Tú eres muy lista. A ver. Anita, mete aquí el dedito, ¿vale? Eso es, muy bien. Métetelo a la boca para probarlo, a la boca que va Anita. Y también, Verónica, las dos masticando el producto. Habla, habla. Como algún insecto de estos de México. Bueno, tú vete gustando, a qué te recuerda, qué zona, qué país, qué origen, qué procedencia. Pues yo no sé lo que es, pero diría que un crujiente de algo, un grito, pero no sé qué. ¿Está bueno? Bueno, sin más. Tiene mucha proteína, ¿no, Verónica? Es insecto, ¿no? La comida del futuro. Venga, ¿qué es, Verónica? Yo diría que es un insecto. Esto, yo me lo comí en Vietnam, es un insecto, pero creo que son grillos, porque los grillos saben a esto, que es como pienso, comida de tortuga, porque hay insectos que están buenos, hormigas que son ácidas, que saben a vino de Jerez, pero este creo que es grillo. No sabe, igual es un saltamontas, pero a mí me sabe a grillo. O si lo llego a ver, no me lo como. Una vez más, la cabeza me acaba de hacer boom. Sí. Grande, pero el origen, ¿podemos? Es de otro sitio. El origen es de Uganda. Ah, de Uganda. Pues fíjate que grillos no comía ahí. Grillo, ¿quieres probarlo, Anne? Sí, claro que sí. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo quitarme esto? Claro. Sí. ¿Tú lo has probado? Sí, yo sí. Bueno, ya está inservida. Ya está, ya está. Pero está un malito. O sea, lo está malo, ¿verdad? Lo siguiente, ponemos el antifaz, porque lo presenta Raquel, va. Lo siguiente. Aquí vamos, digo que no estén los insectos que estén ricos. Oye, que se ha haber puesto uno bueno, chicos. Mmm, lo olemos. Eso me gusta. A ver, lo podemos probar. Si quieres te ayudo, para no... Esto sí que más en Latinoamérica, quizás. Lo coges así, muy bien. Esto es un taco. Me da un poco de... ¡Ay, qué siento! No me está gustando nada tocar esto, ¿eh? Es un taco, ¿no? Ah, vale, vale, es que yo me he imaginado un rujano. Es verdad. Me ha dado mucha grima, me ha puesto un pepino de mar o algo. Esto es... Esto es de México, está buenísimo. Esto va a estar bueno. Picantito. Esto me sabe buenísimo. Estas mujeres son muy bravas. Esto te lo vas a terminar y todo, ¿eh? Ya no quieres más. Buenísimo. Picosito, ¿eh? Está picantito, sí. Mmm, muy picante. A mí me gusta. Si os pica mucho, tenemos remedio. Está buenísimo. Vaya fuego en la garganta, ¿eh? Te digo. A Anita le encanta el picante. Yo creo que se lo van a terminar eliminando. Venga, veredicto. Chicas, va. Origen, procedencia, México. ¿Y qué puede ser? Anita. Habanero. Habanero, sí, señor. Anita, muy bien, nos podéis quitar el antifaz a verlo. Sí, tiene frijoles, pero claro que no tiene proteína, ¿no? O sí. Uy, se me ha quedado el grillo en la garganta. Gracias. Bueno, chicas, por tanto, vamos a hacer el recuento. El primero lo ha acertado muy bien Verónica. Después, con los callos ha habido empate. Después, ha habido con los grillos, yo creo que también Verónica, 2-1. Después, hemos tenido el taco, que ha habido empate. Por tanto, yo creo que nuestra invitada, por un poquito más, ha ganado, pero bueno, las veo a las dos muy bien. Falta uno. Falta uno más. Hombre, no, hombre, tengo una contrincante, tengo una por este. Tengo una por este. Vamos a ver si le pillas la ventaja, porque queda ahí algo, que es muy interesante. Con este quizá consigues. No sé yo, no sé yo. Tengo una contrincante que está muy estudiada en estas cosas. Pero oye, si intentas, si intentas. Aquí hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Venga, pues el último. Con sonidos de castores y todo. Uno para cada uno. Uy, esto. Qué rico. Se bebe, ¿no? Sí. Es café. No me gusta nada. Lo único que tengo dudas es de la procedencia, porque estoy de reglas. Es que a mí no me gusta el café. No estoy poniendo un café. Yo no sé si es un café turco, porque tiene mucho pozo y es alcohólico. Es un carajillo. Lo turco era la pasión, ¿acuerdas? Lo turco ya. A mí esto no me despertaría ninguna pasión. Me has pichado la espumilla, pero es que tiene alcohol, ¿no? Es que como tengo el picante, pero creo que es un carajillo. La bebida de moda, según el New York Times, de todo el mundo. Hay un ingrediente extra. No, porque tiene pozo. A ver, déjame oler. Yo solo lo huelo. Es que no me gusta nada el sabor del café. Es café vietnamita, ¿no? Vino con café o algo así. ¿Y el ingrediente extra qué puede ser? No sé, es que no me gusta ni el chocolate ni el café, así que soy cero entendida. La pasitas es acertar. Ana, ¿puedo con una cuchara probar la de dentro? ¿Me voy a dejar la cuchara? ¿A que tiene algo al fondo? Yo no voy a ganar. Lo que pasa es que está mezclada con... Pero abajo hay algo. Sabe malo. Esto es una de las valientes. ¿Sabe malo? No sé, sabe muy intenso. ¿Y lo vas a volver a probar? Como a caca de pájaro. No es verdad. No, no, te pregunto, ¿a qué sabe? Mar, te matamos. Ay, no lo sé, chicos, fíjate que esto... A ver, en Vietnam se toma un café muy... Puede que lo hayas probado, Verónica. Pero con cerveza, es el café de allí. Algo de pato. ¿No resuena? Bueno, chicas, lo resolvemos, ¿verdad? Lo resolvemos. ¿Qué es? Es café con huevo y canela. ¡Qué asco! De Vietnam. Claro, el café con huevo, pero es que tenía cerveza. Pero claro, el café con huevo de Vietnam no es así, ¿eh? No, te lo agradezco con el aslo, pero lo puedes probar, pero si quieres. Repasamos. El huevico de pato, para veros. Los callos, empate. Los grillos, empate. El taco, empate. El grillo es mío. El grillo es suyo. No te invitas juntos. Yo tengo dos empates y los demás son de veros. Así que está claro. El grillo se me ha quedado bien. Bueno, menos mal, que es que me evico a esto. Es una farmacéutica hecho lo que ha podido. Y muy bien, y valiente que te has atrevido. Y con mucho paladar, vamos. Bueno, bueno. Verónica Azumala Carrey ha sido nuestra invitada hoy. Gracias por aceptar este reto, por aceptar la invitación, por llevarnos a través del mundo con las emociones, por descubrirnos todo lo que nos aporta viajar, conocer un poquito más de nosotros mismos, de lo que hay por ahí. Gracias, Anita Farma, por este reto y por tu aportación siempre. Yo me voy siempre que necesites otra catadora. Que si sigo practicando, a lo mejor le voy enseñando. Y Raquel Mascaraque, gracias también por tu expertiz, por aportar y por acompañarme en esto, porque el reto no era nada fácil. Nos vemos la semana que viene o cuando sea la siguiente programa o cuando queráis, porque aquí vamos a estar en UPECA para mostraros cosas que tienen que ver con el entretenimiento, con el bienestar, con el autoconocimiento y con la simpatía. Que hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!